ya estamos en otro capítulo la embajada dice aquí ¿Jody? está grande ¿Qué? Plan B, invitado ¿Con timidez? ¿No? Siento que todos aquí nos miran Ah, le alcancé a responder No es una sensación, todos están mirándonos ¿Quiénes son todos ellos? Diplomáticos, políticos, empresarios, espías Típica reunión formal Lo más importante Actúa natural Si alguien te habla, solo sonríe ¿Debo actuar con naturalidad o quieres que sonría? No conocía tu humor Solo cuando estoy asustada Ryan, me alegra que pudieras venir Siempre es un placer, Sheikamal Quiero que conozca a mi asistente, Elizabeth No tenía idea de que la diplomacia americana se encarara con tan abrumada Como adoraba belleza El placer es mío, Elizabeth Caballeros, les devuelvo a su anfitrión Hablamos después, ¿no? Nos vemos, Ryan El jeque se la quiere servir con papas fritas Me odia Todo el tiempo imagina mi cabeza en una pica A ti te vio encantadora Deberías sentirme lagada Bien, voy a saludar a algunos Méscrate, busca un lugar tranquilo Sabes qué tienes que hacer ¡Ah, embajador! ¡Qué bueno es verlo! Necesito un lugar tranquilo Vamos a ver al citarista, a ver Puedo ocupar este control mental No me sale nada Bueno, aquí está tranquilo Espero O es en otra parte ¿Algún bocadillo? Tengo hambre Bueno, yo tengo hambre Pero no sé si esta chica Elizabeth Veo que escapaste de nuestro amigo en común Un trago quizá Deberíamos conocernos mejor Después Sí, se nota que no está interesada En el señor Barriga Más tarde Más le vale al señor Barriga Que no se meta con Jordi Que le va a ir mal A ver Oye Dame uno de esos ¡Ey! ¡Quiero uno! ¿Por qué no me ofreces? Yo también soy... Ya, no importa La niña esta debe querer Conservar la línea y todo eso ¿Todo bien? Sí No, no lo estoy Estoy muy nerviosa Sigue el plan Y todo saldrá ¿Hay un plan aquí? Púntate Sí Algo está haciendo ella Anda al baño Claro Espera No se te meta el jeque Al baño también Baño de mujeres Con pañito ahí Ok ¿Cómo era? ¡Wow! ¡Qué mierda! No No, no ahora Llamarás la atención Pero ¿Cómo entro? No me sé los controles No, no, no No quiero a Hayden ¿Ya se me olvidó? ¡Ayúdame! ¡Rayos! Un segundo Opciones Control ¡Qué mierda! No, no sé Estoy como idiota Aquí No sé cómo abrir Una maldita puerta El X no hace nada Círculo no hace nada Cuadrado No me hace nada L1 R1 L2 R2 Solo me queda el triángulo ¿Acaso tengo que abrir la puerta desde acá? Secador de manos Anda la fiesta No me lo permiten El cartelito ¿Qué hago? ¡Rayos! Necesito un cartel Sí, lo entiendo Ahí está el baño Pero ¿Cómo entro? No entiendo ¿El baño de hombres? No Sí Vamos Entra No sé ¿Pero con qué botón? ¡Maldición! Las palancas Eso era Las palancas ¡Maldita sea! Pero no Es para el otro El otro El otro Es Que no se te olvide Rodo Son las palancas Es que es muy extraño Estoy acostumbrado A pulsar botones Ahí está Eso Eso Anda ahí Como que te están mirando Y qué sé yo Andate al baño ¿Qué vienen a hablar al baño ustedes? Vayan a la fiesta De adentro está el señor Gidafales O sea, el señor Barriga ¿Vas a sacar información o algo? Hayden Hayden Hayden, estás listo ¡Eh! Es una espía Hay un cuadro grande en uno de los cuartos de arriba Atrás la caja fuerte Los documentos que buscamos están dentro Pero hay guardias y cámaras Así que debes tener cuidado, ¿sí? A eso se refiere con las dos almas, claro Hayden y ella, debe ser, ¿no? Arriba No me dejas subir Pero por aquí sí ¿Cómo lo hago? Voy a hall principal Rápido, ella Huele mucho cuando estás muy lejos Ya, sí, ya estoy más cerca, dale Un guardia ¿Qué hago? ¿A lo rebusco? No, lo inundaron nada más Te voy a sacar el partido Un pausa Muy bien Nadie podrá vigilar la oficina principal ahora Estamos a salvo Y ahora, ¿dónde está esa cosa del jeque? O lo que sea Aquí hay un tipo Y acá hay otro ¿Y qué significa que esté en rojo y en azul? Ni idea Vaya Pero está retrato de este en todas partes Aquí está la cámara Podría destruirla, ¿no? Bueno, a ver Veamos ¿Cuál de todos estos hermosos retratos De este bastardo? Traen O sea, traen ese Valioso botín ¿Dónde está? Mira, Hayden no tiene reflejo Hola Hayden, Hayden, Hayden ¿Quién se llama Hayden? Ah El actor que hizo Anakin Hayden Christensen Se llama, ¿no? Pero ¿Cómo voy a saber cuál tiene? Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? 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 Explícame ¿Qué hago con esto? Ah, mi nuevo bonus Estoy encontrando cositas por aquí y por allá Pero no No pasa nada con el cuadro Aquí está Debe haber un interruptor cerca Para mover el cuadro Encuéntralo, Hayden No tenemos tiempo Ay, pero Ya no puedo soportar el dolor Pero no me hagas Escenas Un botón Ah, te encontré Ya, ya el botón Presiónalo, ¿no? ¿Eso es para llamar a los perros o para abrir el cuadro? Vale, sí, es para el cuadro, muy bien Con la palma de la mano De no sé qué No me trata de enviudar Wow Ahora leamos los documentos Apresúrate Ya no puedo aguantar más Muy bien No te muevas Transcribe, transcribe Esto está muy freaky ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Cómo estás al baño de hambre? ¿Qué mierda te crees? ¡Sale de aquí! ¡Ajá! ¡Inzaref! ¡Munhuna! ¡Ayúhan! ¡Munharen! ¡Inzaref! ¿Es otra espía? No te lo puedo creer Esto es una organización criminal bastante elaborada, ¿eh? Lo siento No puedo hacer nada para ayudar Suerte ¿Qué hago? ¿Apresúrate que como enfermo eso? Dale, lo estoy haciendo Vaya ¿Pero falló o no falló? No entiendo si ella Era parte de la organización O se robó las pistas ¿Pero cómo va a saber ella Qué es lo que yo estaba haciendo? Debe ser Parte del plan Pero claro Ella no puede hacer nada para ayudar Eso es lo que dijo Ahora, ¿cómo voy a pasar Disimulado Así? ¿Qué vas a decir? Lo único que falta Es que venga el señor Barriga A joder otra vez, ¿eh? Jody ¿Estás bien? ¡No me toques! No quiero irme ya Sí Sí, nos vamos Y el señor Barriga Está intrigado, ¿eh? Ok Trabajo limpio Dice ahí Finalicé la misión Solamente con Aiden Pausaste el video Sin ser detectado Finalizaste la misión Sin Shike Bueno Ahí tenemos otro más No puedo decirte no se No he No himno o no me toques No he Trabajado No me importa No hay No me importa Gracias.